El expresidente estatal del PRD Quintana Roo, Jorge Aguilar Osorio, que en menos de 72 horas asumirá como nuevo secretario general del ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, tras la invitación de la presidenta electa Maraléz Sama para sumarse a su gabinete, determinó que no renunciará a su militancia, pero sí mantendrá un compromiso para mantenerse alejado de asuntos y temas partidistas. Ante la posibilidad que los perredistas, tras haber perdido las elecciones en el pasado proceso electoral, estén listos para tomar el mando de la secretaría general de un gobierno que ganó el partido Morena. Jorge determinó que si bien tiene la invitación de la alcaldesa electa, deberán ser los miembros del Cabildo los que ratificarán o rechazarán este ofrecimiento. No es un requisito el tema de renuncia a tal o cual partido político, lo que sí es que tengo el compromiso de mantenerme alejado de la vida partidaria, de cualquier partido, ¿no? Yo voy a hacer un trabajo institucional donde tendré trato con todos los representantes partidarios, pero en mi caso particular, pues sí, sí voy a estar alejado de la militancia. En el caso del PRD, yo no he renunciado, no estoy pensando renunciar, y bueno, yo la verdad es que ahora lo que me ocupa, si nos dan el, nos hacen el favor de nombrarnos, pues trabajar en favor de Cancún. Jorge Aguilar dijo que como funcionario de la nueva administración deberá trabajar de manera coordinada con todas las autoridades de gobierno, incluso con los nuevos funcionarios del Gabinete de Seguridad, como es el caso de Jesús Alberto Capela Ibarra, nuevo secretario de Seguridad Pública en la entidad. Sí, por supuesto, hay que trabajar de la mano el tema más sensible del municipio de Benito Juárez, diez de cada nueve hoy se sienten inseguros en Cancún, es una situación trágica, y bueno, hay que trabajar de la mano tanto del secretario, el nuevo secretario de Seguridad Pública Estatal, Capela, como de, bueno, pues de quien vaya a designar la presidenta municipal y que vaya a ratificar el cabildo en el caso de Benito Juárez. Sin duda es una búsqueda importante, es una situación que tiene que realizarse, y bueno, pues me parece que hay que meterle velocidad a todos los planes y a toda la estrategia y a toda la inversión que se tenga que hacer en seguridad para tener resultados lo más pronto posible. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notimisión, Héctor Bello. Gracias. 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 Gracias.